...cuanto color es la repera, la vida despierta por primavera, se acerca el verano y el día larga, la ropa de abrigo es menos carga y ya el frío a nadie amarga, aunque quien tiene alergia mal lo pasa, por primavera ya nadie se queda en casa, pues el invierno ya duerme y descansa. ¡Oye, Quique! ...que hay una alivianza que no da alguna manera, tengo una que entierre ya, que ahora le están las respuestas aquí, por detrás de la persona, le doy una, no le doy una idea, quien rasque la pancha, cante, o vea compañía, son antiguas, son modernes, electrónicas, con...